qué tal amigos cómo les va se sorprenderán que me vieron por acá muy pronto no pero lo cierto es que esta vez no es un vídeo en el que voy a comenzar a hablar sobre historia voy a comenzar a hablar sobre algún proyecto científico increíble o alguna de esas cosas que suelo hacer este es un vídeo un poco más improvisado y mucho más rápido pasa que hace un momento vi que está muy de muy en tendencia en las redes un artículo que critica esto que no es más que una película que van a sacar pronto en explico no sé si es que ya la sacaron y por eso que está creando controversia de hecho no lo sé la cosa es que a mí me ha causado mucha curiosidad porque las críticas que le hacen a esta película se refieren precisamente a que sexualizan a niñas y eso es indiscutible de verdad está muy mal está de la cagada porque son niñas y que lo conviertan en un producto audiovisual para el entretenimiento de quién sabe quién pues ustedes me dirán pero el verdadero sentido de este vídeo es una crítica a esta crítica porque yo veo que muchas personas lo comparten muchas personas están en desacuerdo y a mí me parece muy bien eso es correcto es perfecto deben de hacerlo siempre pero mi crítica es a que este no es el primer producto sexualizado que nos venden y tampoco será el último o sea lo que quiero decir con esto es que como podemos nosotros ponerlos en la posición de criticar a una industria que lo único que hace es producir cosas que nosotros consumimos entonces no lo podemos criticar porque están creando un contenido sexual para todo público cuando tenemos cosas como esta cuando tenemos cosas como esta entonces cuando en una sociedad el compositor del año lo gana cuando escribe cómo tiene sexo con mujeres que obviamente eso es válido porque eso es lo que vende no porque sea en la lírica mejor estructurada de la historia nada que ver con eso y eso está bien pero a la vez representa lo que realmente somos representa esta sociedad que ahora mismo está criticando alguien que solamente produce cosas para que tú consumas si el mercado no consumiera lo que él está produciendo no existiría ese producto así funciona eso así que la próxima vez que vayas a hacer una crítica que obviamente tienes toda la base y tiene todo el sentido del mundo piensa primero qué canción le estás poniendo a tus niños piensa primero qué clase de cultura le estás impartiendo a través de la música a través de los vídeos o sea nada más hace falta ver cuáles son el top 10 de tendencias musicales en spotify para darse cuenta qué es lo que esta sociedad consume más así que si el día de mañana tú quieres de verdad hacer algo bien por tus niños entregale algo mejor de lo que esta sociedad le está entregando es mi única crítica pero del resto sigamos bailando bye bye bye